Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón No sé luchar contra el amor Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora Es por eso que mi alma llora Ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Ya no puedo más, ya no puedo más Estoy harto de rodar como una noria Vivir así es morir de amor Por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida que su vida Melancolía Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Y yo quiero ser algo más que eso Melancolía Decirte quiero decir amor no significa nada Las palabras sinceras que tienen valor son las que salen del alma Y en mi alma nacen solo palabras blancas Preguntas sin respuestas llenas de esperanzas Un amor como el mío no se puede ahogar como una piedra en el río Un amor como el mío no se puede acabar ni estando lejos de olvido No se puede quemar porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar porque este amor no es un juego Sueños que son amor Son sueños que son dolor Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Hoy como mañana y como siempre Y de enero a diciembre Una cama blanca como la nieve Será nuestro refugio de seis a nueve De seis a nueve Tiempo de amor, amor oscura Que tan solo un cigarrillo De vez en cuando alumbra Este amor que vive en penumbra Que vive en penumbra A escondidas tengo que amarte A escondidas como un cobarde A escondidas cada tarde Mi alma vibra Mi cuerpo arde A escondidas cada tarde Te siento piel de ángel A escondidas cada tarde Te siento piel de ángel A escondidas cada tarde A escondidas cada tarde A escondidas cada tarde